Semana de la dulzura, ¿por qué no regalarnos o que nos regalen un chocolate? Hoy estamos en una reconocida chocolatería de Posadas Misiones, así que vamos a estar viendo un poco de los productos. Hoy nos encontramos en... de Mareza, acá estamos con la dueña. Buenos días, ¿cómo le va? Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, Semana de la dulzura, tenemos ganas de comprar chocolatitos a nuestros seres queridos. ¿Hay productos que ustedes tienen al menos de mil pesos? Sí, sí, buen día. Bueno, mirá, tenemos sí productos, sobre todo para esta semana. Todo lo que sea tabletas, bombones, barras, que entrarían dentro de menos de los mil pesos. Aunque el sábado que comenzó la Semana de la dulzura, vinieron personas para comprar cajas de bombones. Así que también eso vale decir que también nos jugamos por un poquito más a veces, pero sí, pueden acercarse acá y ver los productos que hay para hacer un pequeño regalo, un pequeño detalle para esta semana que es especial. ¿A partir de qué precios están las cajas, más o menos? Las cajas de bombones tenemos a partir de 3.800 pesos, que son las cajas de 12 bombones. Y después así tenemos caja de 21 y de 42 bombones. Lo que sí sale muchísimo es el tema, como yo te decía, de lo que son todas tabletas. Y armar, justamente por los distintos sabores, poder armar con distintos chocolates un buen regalo. ¿Qué variedades de chocolates tienen acá? Mirá, tenemos chocolate blanco, chocolate con leche, chocolate 70% de cacao y chocolate de 80% de cacao. También para todos los gustos. Así que, viste, porque también la gente a mí me pedía muchísimo lo que era el chocolate más alto. Bueno, entonces traemos el de 80% para que justamente podamos ofrecerle a la gente que hoy se trata de cuidar más. Ahora quiero preguntarle que estoy viendo acá estos productos que tienen frutitas, creo, ¿no? Tienen frutos secos, chocolates y demás. ¿Estas son variedades que ustedes están ofreciendo desde que arrancó la chocolatería? Sí, sí. Al principio, inclusive, nosotros hacíamos todo lo que era de vanguardia, que era la chocolatería, chocolate pintado. Eso lo hacíamos cuando recién comenzamos también, aparte de esto de con fruta leofilizada, frutos secos, viste, de cerezas y, por ejemplo, cacarita naranja. Pero vos sabés que después nos fuimos en esta línea de no tanto el pintado, porque a la gente le encantaba el chocolate pintado, pero no quería llevar el chocolate pintado. Y esa diferencia, ¿no? Era como que era lindo, pero te da ese plurito que no era chocolate. Entonces, bueno, hoy por hoy estamos trabajando con toda la línea de los chocolates sin hacer todo lo que es vanguardia. Pero a pedido puede ser. Estoy viendo que también tienen estas de cajitas hermosas que, bueno, a ver si podemos demostrarlo. Vienen con chocolates y con un vino y también tienen con cerveza, ¿no? Tenemos con vino, con cerveza, con equipos de mate, con lo que vos quieras. Porque inclusive no solo lo que está acá, sino vos podés armar tu propio regalo, ya sea en cajas, en tazas, en canastos. O sea, vos querés poner determinadas cosas, entonces vos venís y te armamos como a vos te gusta. ¿Los medios de pago que manejan actualmente? Bueno, nosotros trabajamos efectivo, tarjeta o débito. Bien, se encuentran de lunes a viernes, ¿no? De lunes a sábado. De lunes a sábado, horario de comercio. Y la única diferencia es que los sábados a la tarde trabajamos de 17 a 20 horas. El resto, como siempre.